El trabajo del economista contribuye a la sociedad entendiendo bien o intentando entender bien los mecanismos que la sociedad tiene para asignar recursos a los distintos usos posibles. El entendimiento de estos mecanismos es fundamental y después también a aportar recetas para mejorar esta distribución de los recursos para aumentar el bienestar social. El trabajo de Xavier combina el rigor analítico y estudiar preguntas que son importantes para la sociedad, especialmente en temas regulatorios y de industrias oligopólicas y del sector bancario. Lo que hace a Xavier tan excelente no solo es su capacidad de elaborar un marco mental para analizar la economía, sino que además él es capaz de aterrizar todo esto a la realidad y convertirlo en recomendaciones muy aplicadas de política. Xavier no es una persona que esté todo el día en el despacho, sino que además está muy involucrado en la sociedad civil participando activamente en la generación de opiniones e intentando tener un impacto. La economía muchas veces se ha considerado una ciencia lúgubre en el sentido de que siempre nos recuerda las limitaciones de recursos que tenemos y por tanto a veces lo que tienen que decir los economistas no gusta. Quedan más problemas abiertos para investigar, digamos que cerrados. Creo que, como muchas otras disciplinas, todavía sabemos muy poco. Por ejemplo, fenómenos que vemos cada día, como la inflación o el paro, todavía no están bien explicados, o incluso por qué algunos países se desarrollan y otros no se desarrollan. ¡Gracias!